Tras un invierno de abundante nieve, recuperar la actividad vital no parece tarea fácil. En la penumbra de esta cavidad, una hembra acaba de traer al mundo a cinco pequeñas bolas de pelo de 100 gramos, sordas y ciegas. Hasta dentro de diez días, estas crías no abrirán los ojos ni desplegarán las orejas. Durante las dos primeras semanas, la madre no las abandona más que para hacer sus necesidades fuera de la guarida. El macho ha regurgitado un topillo nival. En esta estación del año, su papel es fundamental para la supervivencia de las crías. Es él quien debe alimentar a la hembra. La hembra sale de nuevo de la madriguera. Tiene hambre. El macho, como todos los zorros, posee buena memoria. Debe superar 400 metros de desnivel y probar suerte para conseguir algo de carne. A 2.200 metros de altitud, una cabra salvaje de los Alpes no ha logrado sobrevivir al invierno. La noticia ha llegado a todos los carroñeros de la montaña. Ya no quedan más que los huesos, que atraen a un quebrantahuesos. El clan de los zorros comparte su territorio con una decena de corzos, 80 cabras salvajes y 120 rebecos. Después de estar expuesta a un sinfín de picos y colmillos, ¿acaso puede quedar algo de carroña? Los cuervos siguen merodeando. Es buena señal. Habrá que darse prisa antes de que sea demasiado tarde. El águila, saciada, observa de cerca. Todos han sacado provecho. Y de la cabra salvaje ya no queda más que la piel y los huesos. La hembra tendrá que ayunar un día más y continuar amamantando a sus crías. A la mañana siguiente, el macho vuelve a salir a cazar. En la cara norte, la nieve, abundante, es un signo de que el invierno todavía no ha terminado. Esta mañana el zorro anda siguiendo el alegre canto de una perdiz griega. No, 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 no. Otraличa de corzos. Junísasto de corzos. Griek. ¡Suscríbete! Ya han transcurrido cuatro semanas. La madre sale a cazar a primera hora de la mañana. Hoy es uno de esos días en los que parece que la pradera por fin se va a librar de su manto blanco de nieve, para dejar al descubierto los colores de la primavera. Esta mañana ha recorrido un kilómetro y ha cazado dos topillos y un ratón de campo. Echa un vistazo general a la montaña. Ahí está. Cavidad natural orientada hacia el sur, al abrigo de los vientos. Dos salidas de emergencia. Es una buena oportunidad. La hembra no lo duda un segundo. La entrada principal está en la parte superior. En esta etapa las crías pelean enérgicamente por un trago de leche. Como es habitual, los primeros en mamar cogen peso más rápido que sus hermanos y hermanas. En todos los clanes hay una cría que se queda rezagada. En este valle, los zorros jamás han excavado una madriguera. Para los vecinos, que viven desde hace varias generaciones en una increíble red subterránea, la vida se complica con la nueva guarida de estos zorros. Para las marmotas, el problema no está en que los intrusos hayan elegido esa madriguera como residencia estival, sino en que ellas podrían formar parte de su despensa. Por ahora, las marmotas están tan alerta que los zorros del clan se ven obligados a alimentarse de los restos de una gran cabra que se despeñó por este acantilado la semana pasada. Un golpe de suerte para las crías, que empiezan a apreciar la carne regurgitada por los adultos. Este lugar ha acogido hasta 11 crías al mismo tiempo. La llegada de la familia tuvo lugar tras una epidemia que diezmó la población de zorros del valle. Desde entonces, estos cánidos han reconquistado su territorio, pero la zona tan solo recibe a cinco o seis crías al año. La hembra se aleja de la madriguera en busca de un instante de tranquilidad. La primavera se despereza en el valle. Pero en el punto más alto, a 2.400 metros de altitud, sigue helando por las noches y la nieve se resiste a desaparecer. Las marmotas son vulnerables. Excepto la madriguera principal, todos los refugios continúan sepultados. La hibernación de estas marmotas ha concluido tres semanas más tarde de lo normal. Para sobrevivir, deben recurrir a las pocas reservas de grasa que les quedan. Tienen su propio sistema de alarma para avisar de la presencia de un depredador. Un único sonido si es un águila real y varios si es un zorro. Ante esta sociedad tan compacta y organizada, la hembra prefiere renunciar. Mientras desciende hacia el verde bosque de alerces, la alarma se ha difundido. La batalla se transforma. Al igual que los otros miembros del clan, la hembra caza en solitario. Los zorros tienen una gran agudeza auditiva y prefieren capturar presas pequeñas antes que grandes. Las crías no se asustan de estas cabras salvajes que se acercan a la madriguera. Para las cabras salvajes de los Alpes ha pasado el tiempo de la escasez. Ahora disponen de una abundante vegetación. Como cada año, la hierba que brota en primavera atrae a los machos. La Hora de la Hora de la Hora de la Hora y entonces la manada desaparece. La madriguera está emplazada en un territorio vital. Al sur limita con el torrente y al norte con el acantilado. La hembra no se mueve de aquí. Las crías, al igual que los adultos, tienen incisivos y cuatro colmillos, con los que matan, arrastran y despiezan a sus presas. Una dentadura temible para la hembra que los amamanta. Esta pequeña no siempre consigue imponerse. Estamos a mediados de junio. Las crías ya tienen ocho semanas. Acaban de destetarse y necesitan alimentarse. Otros dos miembros participan en la búsqueda. Mantienen la discreción y raras veces se cruzan. ¿Dónde están las crías? Son animales muy independientes y disfrutan durmiendo la siesta ocultos en el bosque. Esta pequeña hembra se queda hipnotizada con una mariposa. Mientras, su hermana duerme y los tres machos permanecen cerca de su antiguo refugio. Uno de ellos juega con un topillo que ha cazado un adulto. Hace bochorno, como si se avecinara una tormenta, y la hembra se propone llegar hasta el riachuelo. Con el tiempo, cada cría va afirmando su propio carácter. Mientras que unos son desconfiados, otros, los más temerarios, siguen a su madre hasta el agua. Eso supone alejarse de la seguridad del bosque y exponerse a los peligros del cielo. Todo ha sido muy rápido. A la velocidad del rayo, el águila ha clavado sus garras en la contaminación.